Guinalda para puertas, hoy les traigo la manualidad y la decoración, cómo hacer una guinalda para puertas. Con decoraciones, voy a estar utilizando unas olquídeas, la guinalda va a ser tradicional, moderna, elegante, con productos del Dollar City, productos, decoraciones del Dollar City, ya saben. Sin nada más que decir, que comience el video del día de hoy. Bueno, mis amores, continuamos con el paso a paso de la guinalda. No van a estar viendo esta presencia porque voy a enfocarle el paso a paso de cómo hacer la guinalda. Entonces, yo no voy a, solo van a salir mis manos y mi voz. Aclarado eso, este es mi outfit, el palazo del video anterior. Es un enterizo, sí he bajado muchísimo de peso. Y este blazer, porque la temporada es blanco y rojo, miren así. Vamos a ver la vueltica. Ya la vueltica. Ya ustedes saben, vayan a, apóyeme mis amores, viendo los videos, vayan a ver el video de cómo hacer una guinalda. Tengo múltiples de centro de mesa, decoración, manualidades y demás. Para la decoración de esta guinalda, miren, ya tengo avanzado estas orquídeas. Aquí hay 6 orquídeas. Las metí de abajo hacia arriba. Y lo que hice fue darle vuelta. O sea, coger, agarrar estas cosas. O sea, estas otras guinaldas y darle vueltas entre sí, entre las alas, así, miren. Así. Esta guinalda viene, miren esto. Los palos sobresaltan, pero con la decoración de acá no se va a ver, miren. Miren lo que tiene esta guinalda. Tiene un círculo donde se puede meter, ¿la vieron? Aquí, esto aquí. Y yo lo amarro desde aquí. Acá abajo viene así, miren, esta puntica. Es una guinalda especial para la puerta. ¿Cómo hacer una guinalda para puerta? Aquí lo consiguen. Voy a estar usando, utilizando esta rama, ya que se las puse en la corona y en el árbol. Estas son del éxito. Y la voy a estar colocando así. La introduzco así. Y la introduzco así. Y el paso es breve. Darle vuelta aquí. Unas dos o tres vueltas para que no se caigan. Lo mismo a este lado. Ya las tengo abiertas para no demorar tanto. Y para que esta guinalda nos quede hermosa. Guinalda para puerta. Esta es una manualidad. Súper bonita. Quedan elegantes. Y así es como lo hacemos. Ya va cogiendo color. Y esta la voy a poner en el medio, miren aquí. Porque este va a ser el follaje que me va a resaltar la guinalda en la parte de arriba. Esta decoración brillante. Lo amarramos en las dos partes porque como es pesado y es grande para que no se caiga. Vamos a estar utilizando esta rama a este lado. Así. Y voy a estar usando este follaje. Este lo voy a estar poniendo aquí. Le di mucha vuelta. Aquí. Y con la misma guinalda voy a estarlo agarrando o amarrándolo. De esta manera. Así. Suscríbanse para que no se pierdan estos videos navideños. Estas decoraciones navideñas que son bien bonitas, elegantes. Miren, de esta manera ustedes en sus hogares pueden hacer su guinalda navideña. Así. Le meto bastante decoración porque como estaba al lado del árbol de navidad y este árbol es bien grande y está bien cargado. Pues la decoración que vaya debe de ser algo cargado para que no se vea tan mal. O sea, se vea todo bonito y bien. Aquí hay cinco. Estos son de Pepe Ganga, son uvas navideñas. Miren, es así como lo hago. Espero que se esté apreciando bien. Y aquí en el medio voy a estar poniendo esta poncetia flor navideña verde. Aquí, miren, esto es rápido, bien bonito. Y voy a estarle poniendo a este lado esta rama. Estas son del éxito. Estas son ideas, manualidades, decoración navideña, cómo hacer una guinalda navideña. Esta es una guinalda única y diferente que solo la van a ver en sus hogares. Y aquí abajo para que amarre esta y esto lo voy a colocar aquí abajo. De esta manera. Si ven el blanco, el rojo, el verde, cómo combina, cómo amarra. Esto queda una guinalda costosísima. Se ve hermosa. Voy a estarle poniendo esta esfera, me gusta, aquí abajo. Esto ya es cosa mía. Y miren, así es como queda esta guinalda. Miren qué preciosa está esta guinalda navideña. Ahora la vamos a estar poniendo, la voy a poner en la pared. Para que se aprecie mejor. Y aquí voy a estarle poniendo ya la guinalda al móvil en la pared. Tiene un chancecito. Yo la amarro. Y así es como se ve ya en la pared. Miren esta guinalda. Este es el resultado final de la guinalda. Miren esta guinalda para puerta. La guinalda para puerta quedó espectacular. 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 La guinalda para puerta quedó espectacular.